hola qué pasa chavales buenos días buenas tardes buenas noches a todos cómo estáis vamos a hacer un tutorial esta noche dedicado a los textos texto en 3d vamos a ver cómo es que el chat lo gestiona y cómo podéis realizar texto para vuestros diseños para imprimirlos en tres dimensiones en una empresa la 3d bueno pues mira que tenemos el botón de texto 3d explicamos y no va a salir un menú que pone situar texto 3d nos va a pedir que introduzca más un texto en este caso vamos a poner por ejemplo bienvenido en inglés y la fuente vamos a elegir una fuente fácil de leer vamos a ver por aquí nos sale desplegable de fuentes de nuestro sistema si hay alguna fuente en especial que queramos con nosotros que la elegimos y si no tenemos la que nos gusta pues la buscamos y la metemos luego tenemos aquí la zona de alineación donde se alinean el texto si lo queremos destruido que ya le ha dado que si en la altura nos va a poner los milímetros que queremos el texto y me imagino que esto es la extrusión que tiene por ancho creo que es el ancho del texto bueno vamos a poner que tenga 25 milímetros y 25 milímetros y 100 milímetros así descubrimos cuáles cuáles vale pues resulta que los los 25 creo que es el alto vamos a comprobarlo sí y los 100 es el alto de la letra o sea la extrusión de la letra bueno pues vamos otra vez a realizar el texto vamos otra vez y la letra la quiero de 25 milímetros de alto y la altura del texto de 100 la extrusión de 25 y la altura de 100 y situamos y ahora sí y ahora tenemos un texto cuya altura es 100 milímetros y su grosor 25 y el largo lo da automáticamente dependiendo del texto que hayamos introducido o sea ya lo tenemos configurado todo y aquí se lo ponemos welcome y como veis el welcome lo hace el mismo tipo de letra pero nos da el largo que nos pida que nos requiere en este caso las letras de hueco para girar textos pues como casi todos los otros elementos en sketchup pues se cogen a través de de una de un ángulo para poder girarlos en torno al espacio en el que estemos y bueno ya sabéis si tenéis problemas girándolo porque queréis girarlo en una zona que es curva como en este caso o como en el caso de aquí que ya está en un ángulo que no es de 90 grados y no podemos acceder a girar en el ángulo de los ejes x, y, 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 z pues tengo un tutorial que abordo este tema exactamente que es como girar como girar y rotar objetos curvos aunque dejar por aquí un link del del vídeo de rotación y bueno y podréis aprender como girar vuestros objetos textos o lo que queráis en cualquier en cualquier vista o perspectiva de acuerdo pues nada muchas gracias por el tutorial espero que os haya gustado y y si tenéis alguna duda o comentario pues ponerlo debajo del vídeo y nada pasad buenas noches buenas tardes buenos días un saludo